Hola Axel, yo soy Teguita y me gusta el tema de tu amor por siempre, mis ojos, tus ojos, el de un beso más o algo así, me gusta el tema del de quedarte y el de duerme ya, que descaste a tu hija que se nace y es muy linda, la hago un montón, pero también el tema de mis ojos, tus ojos, hay el de solo una vez, amo la canción, la quiero mucho, te amo, Axel.